Vamos a military, que ahí seguro que nos cae la cara, ¿eh? Al aeropuerto, coño. ¿Te vas, tío, en el tuyo, Hosu? Voy en el centorno. ¿En el mío o en el tuyo? En el centorno, tío. No, vale. A ver, yo hubiese ido a Pochinki, pero si queréis ir al aeropuerto, pues vale. Pero yo creo que Pochinki es mejor, ¿eh? Vale mucho con el buen tú, no, bye. ¿Qué queréis lootear en el aeropuerto? ¿Qué estáis tan decididos a ir? Un paraguas dorado. Bien, perfecto. Perfecto, entonces es worth. Totalmente worth. Vale, me la quiero un paez. Ya está. ¿Te ayudo? No, para. Para. No, no, ya está ya. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Hola? ¿Por qué no he muerto? ¿Por qué no he muerto? Juan, me ha dejado su... Se ha laid desde los destrozos. Se va a ir, anda. Joder, de irán, tío. Eh, le he dado a la izquierda y no lo puedo detonar. Yo sí. No, que está a mi coche al lado. Maldito coche, me joder. No, entra, entra. Que está la poli, corre. Maldito imbécil, imbécil. ¿Qué me podemos entrar? Un gilipollas. Entra, entra. Ja. ¿Qué me conoces? ¡Adiós, coñero! Normal. Vale. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Bueno, uno me lo pido. Yo me pido uno. Es un... Hostia, es un Habok. Destruye los inhibidores para mostrar la mercancía. Dios. Yo pido un Muzan. Si se quiera alguien mostrar en un Muzan. Yo pido el Habok. Yo voy a pillar el puto Habok. A ver cómo se maneja esto. Destruir Muzan. Pero con eso vas a poder destruir. ¡Ah, coño! Que están ahí. ¡Lol! Vale, vale, vale. Ah, no hay más, ¿en serio? Yo piloto, yo piloto. ¡Hala, duro! Pero yo puedo hacer algo de copiloto. Sí, claro. ¿Qué puedo hacer? Sí, guiar los misiles. Va, va. No, creo que es solo metralleta. No, metralleta. No tiene metralleta. O por lo menos... Sí, es la de copiloto. Ah, es la de copiloto. Pero vale, aquí hay un inhibidor. ¡Toma! ¡Ah! No se pueden marcar los inhibidores. ¡Buah! No, por ahí quiere cargarse todo. ¡Buah! Va a estar jodido, ¿eh? ¡Está jodido! ¡Puede nivel! Para entrar y salir de la cámara del arma. Metralleta. Bueno, está bueno. ¿Cuál es la más cerca esta? Vale, yo he reventado uno. ¡Ti, como mola, tú! ¿Ves a por el de la izquierda, Alfun? ¡Ay, un pago en la de esto! Ah, no, no. Hay bastante gente. Hay bastantes. Se han ido bastante gente. Hay uno que se pasa acá, negro. El Envy 211. Miradlo. La miniatura. Se pasa acá, negro. A ver. En la boquita, chavalote. ¡Bum! En la boquita, chavalote. Vale, let's go. Allá voy. Sí, llevan un coche de escolta. ¿De delante? No, no, no. Lo retiro. No llevan escolta. El camión es blindado. Vale, y como lo cojo. Siga ahí, siga ahí, siga ahí. ¿Y cómo lo cojo? Déjame la ventanilla del piloto. ¿Pero qué es puto blindado? ¿Cómo? No he podido. Si es blindado. ¿Qué le dispara a través del cristal? ¿Y no he podido matarlo? ¿Qué le dispara a través del piloto? ¡Lol! Es un puto blindado que flipas. Pero que no se puede matar al piloto. Mira, 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 mira. Me acaba de... Que me rompe el helicóptero. ¿Pero qué haces? Tira, tira, tira. ¿Pero tío? Sí, sí, cójelo, cójelo. ¿Te lo has cargado? No, pero tiene que venir para acá. ¿Pero tío? Te vas a cagar, chaval. No sabes con quién te has metido. No tienes ni puta idea. Te voy echando humo igualmente. ¿Qué? El camión, el camión, el camión. A mí me ha reventado el helicóptero. En plan, he puesto el helicóptero en mitad de la carretera. En plan, a ver si el tío frenaba. No, no, no. Ha roto el helicóptero. Puto loco, tú. ¡No! Correjoso. Pero si es que no para con un helicóptero, va a pagar con un coche. Hay que reventarle el cristal, tío. ¿Pero qué va haciendo rally con el camión, el tío este? No se ve el entreguido en un árbol. Nos tiene que dar bastante pasta por lo que sea. ¡Se ha bugueado! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Páralo, páralo! ¡Tú faz tu furios, Josu! ¡Tú faz tu furios! ¡Pero que no se puede... ¡Parrera, barrera, barrera! ¡Delante, delante! Pero que no, que me pongo delante y me arrolla, cabrón. ¡Muerto! Lo tengo. Yo tengo el mío. ¿Ahí está? Sí que se puede matar. ¡Mierda! ¡Let's go! ¡Adiós! ¿Pero este camión? ¿Pero habéis visto la velocidad que tiene el camión este? ¡Ay, le mao! Si es el que coge el otro vez. No, es diferente. ¡Pero que va folladísimo! ¿Pero qué es esto? Vienen a por mí. Y estoy solo. Vienen dos helicópteros a por mí. ¡Joder, pudo! ¡Me han hecho todo el lío! ¡Joder, con los postes indestructibles de Vegetta, tío! O sea... Dime que si no ha sido tu, joder. No. No, hay un pago que nos está siguiendo. Necesita ayuda. Necesita ayuda. Me siguen dos helicópteros. No, please. Me siguen dos helicópteros. Me va a joder. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está que... ¡No, tío! Coge el cargamento, corre. Cógelo tú, que estoy muerto. Bueno, a ver si podemos salvar mi cargamento, al menos. Yo me ocupo del tío. No. Se lo ha cargado, tío. Creo que es cheto. Con mi puta vida. Se lo ha cargado el hijo de la gran puta. A ver si no me ha... Estaban ahí los otros dos. Son diez kilómetros. Creo que es cheto, porque... Venir a protegerme, please. Vale, voy a pasar justo por donde estáis vosotros. Qué guay. ¿Podemos salvar algo de pasta? Sí, sí. Voy con un buzado. Me atacan dos buzados, eh. Necesito ayuda. Voy, voy. Yo voy en el coche. Lo malo es que me estén esperando en donde hay que llevar. Mierda, que me matan. Porque me traen el buzado destrozado, tío. No, tráenme los nuevos. What? Esa recompensa dorrando. ¿Qué? Han puesto una recompensa ahí dorrando. Por el coche que ha robado. Ah, eso es eso, ¿no? Nada, tranquilo. Luego te mato y ya está. Mierda, hay un tío. Hay un tío en el aeropuerto. Oh, fuck. Que no venga por mí. Oh, fuck. Oh, fuck. Que me está disparando. Lo he matado, ¿sabes? Me está... Va a venir a por mí, eh. Está aquí. ¿Quién? Está aquí. ¿Boomer? ¿Quién es usted de aquí? Está aquí. ¿Cómo que lo han matado? Lo han matado a Boomer. ¿What? Sí. Yo también. Mierda, ¿por dónde? Qué cheto, qué cheto. Que estaba disparando misiles todo el rato. Mierda, el puto radar me la ha liado. El puto... Me la ha liado. Me la ha liado, que flipas. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Por favor, no vuelques. No vuelques. ¿Vas a ser algo tero, Josu? No. Fui en un coche familiar. Mierda, mía. Vamos. Quiero que lo consigo, eh. Me lo mudo que había más. Hecho. Uno de tres. Bueno. Hemos rescatado a uno. Ir al hangar otra vez. Yo estoy allí. Ah, es allí donde había que llevarlo. Vale. Al hangar había que llevarlo. Aquí lo he dejado. Pues nada. Yo voy a dejar de grabar. Que ya tengo bastante contenido. Vale. Así. Gracias por ver el video.